Música Te digo que yo estoy contigo, eh Ay mamá, y de qué manera Pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay mi amor, te quiero tanto Ay mi amor, qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí, y amarte con florecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay mi amor, sí, te quiero tanto Ay mi amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay mi amor, qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí, y amarte con florecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, te quiero tanto Ay mi amor, sí, te quiero tanto Ay mi amor, sí, te quiero tanto Ay mi amor, sí, te quiero tanto ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Sí, te quiero tanto! ¡Ay, mi amor! ¡Sí, te quiero tanto! Mi corazón ¡Ay, ay! ¡Ay! Si te quiero tanto, ay mi amor, si te quiero tanto, ay mi amor. ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no, no!